El Call of Duty de 2020 es un secreto a voces. Con el nombre en clave de Red Door, lo nuevo de la saga Call of Duty lleva tiempo sonando con cierta vinculación a la Guerra Fría, desmarcándose bastante de lo que contaban en Modern Warfare 2019. El ruido cada vez es más fuerte alrededor de esta entrega y es que parece que la revelación de COD 2020 está muy próxima, tanto es así que ya conocemos quiénes son los principales responsables de su desarrollo. La entrega que llegará este año a la generación actual y también a PlayStation 5 y Xbox Series X está siendo desarrollada por Treyarch, como era de esperar, pero también forman parte del equipo de desarrollo la gente de Raven Software. Estamos muy emocionados por lo que estamos haciendo y creemos que los fans lo van a adorar, explicaba Rob Kostik de Activision en una reciente reunión de inversores. Ha sido en esa misma reunión en la que ha confirmado que Treyarch y Raven están trabajando en el próximo juego premium de la saga. Mucha emoción por parte de la compañía, pero también expectativas muy altas por la acogida que está teniendo el proyecto a nivel interno. El juego se ve increíble ahora mismo y la gente lo está disfrutando muchísimo internamente al jugar, tanto a la campaña como al modo online en el que se han especializado los desarrolladores. Y es que seguramente sepamos novedades del nuevo Call of Duty bastante más pronto de lo que esperamos. Aunque el concepto pronto es algo muy relativo, en el mejor de los escenarios el nuevo Call of Duty se mostrará esta misma semana, mañana mismo en el Stick of Play del PlayStation 4 y PlayStation 5 que ha anunciado Sony. Podría servir como primer vistazo a la puerta roja de Call of Duty que se integrará también en el celebérrimo Call of Duty Warzone y de paso para ver cómo luce el juego en la nueva generación.